Soy una niña, ayúdame, ayúdame, quiero cantarte más, mi Dios, quiero cantarte más, mi Dios, quiero cantarte más, mi Dios, con todo el corazón, ven y ven y al abrazo, Dios. Quiero cantarte más, mi Dios, con todo el corazón, ven y ven y ven, ayúdame, 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 ayúd Yo quiero ser igualito para adorarte solo a ti, quiero cantarte más grito y adorarte a ti. Cuando el corazón recibe mi alabanza, quiero cantarte más grito y adorarte a ti, quiero cantarte más grito y adorarte a ti, quiero cantarte más grito y adorarte a ti. ¡Gracias!